Hola, hola, yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video. Si están aquí por primera vez, pues bienvenidísimos, todos bienvenidos, los que ya son de la casa y los que no, todavía no hacen parte de esta familia melocotona, pues les invito a que se suscriban por este lado. Ok, vamos a hablar de productos favoritos de este año, de este 2020, y quiero que entiendan un poco o sepan que yo no soy compradora compulsiva de muchas cosas, o sea, me puedo antojar de todo, pero no todo lo compro, ¿me entienden? Y si ya tengo un buen producto, no es muy fácil de que vaya y compre cinco más al tiempo, y los use todos al tiempo, y después no sepa ni qué decir de un solo producto, ¿me entienden? Entonces, bueno, casi nunca reseño cosas para el hogar, pero hoy sí quiero hacer una mención a este producto, lo compré en Dollar City, es un ambientador, Glade, me costó cinco mil pesos, es de Campos de Lavanda, iba a decir Conos de Lavanda, Campos de Lavanda, bueno, yo no soy de comprar este tipo de aromatizantes y eso, pero un día dije, voy a intentar, a ver qué, lo compré y me gusta mucho, ¿por qué me gusta? Porque es liviano, no es algo que te impregne, siento todos los pelos en la cara, no es algo que te impregne toda la casa, que sea fastidioso, no, es como que lo pones en una habitación y aromatiza esa habitación de una manera suave, no tan, tan potente, entonces eso me gusta, pues por lo que ya les dije. Esto, nada, es fácil, se gira, se levanta y ya, empieza a salir el aroma por debajo, eso es como una barra, como si fuera una barra de jabón, y listo, esto me ha gustado muchísimo. De la parte capilar, este shampoo ha estado conmigo creo que dos años, o más bien la línea de shampoo, arcilla purificante del VIP, ha estado conmigo como dos años, es excelente para cabellos grasos, mi cabello es graso y es mega excelente, o sea, si tú antes se lavabas el cabello día por medio, ahora te lo vas a lavar cada cuarto día, una cosa así. Dice que purifica y equilibra, tiene un efecto anti residuos y tiene brillo, o bueno, da brillo e hidratación hasta las puntas. Cabello como recién lavado, 48 horas, sí, realmente es una sensación de limpieza impresionante, yo ahorita mismo, desde hace unos meses, vengo usando otros shampoos que también están dentro de mis favoritos, pero este shampoo es increíble, es excelente, y pocas veces se consigue la presentación de 750 ml, quiero contarles que en este tamaño, o bueno, más de 400 ml, lo consiguen en la revista Guru, no sé si ustedes todas conozcan Guru, Guru hace parte de la familia L'Oreal, y si quieren, en la parte de abajo, en la caja de información, yo les voy a dejar el link para que vayan y miren el catálogo, es únicamente compra virtual. Siguiendo con la parte capilar y de shampoos, pues tengo que hablar de mega favoritos, los shampoos de Natural Magic, que son para crecimiento del cabello, restauración capilar, restauración de cuero cabelludo, el caso es que me ha ido súper bien con este dúo dinámico, dúo capilar de shampoo y acondicionador, yo hace un tiempo les hice la reseña, les mostré como mi testimonio de que me creció 5.5 centímetros en un solo mes, y lo que el producto promete es 2 centímetros al mes, para mí fue como wow, yo nunca había visto un crecimiento tan extremo, y además el aroma, la sensación del cabello, yo, ustedes mismas me han dicho que lo han visto abundante, que lo han visto como muchísimo más sano, mi cabello no ha sido como un cabello muy maltratado, pero estos sí han hecho una diferencia impresionante. Otro favorito capilar es este, es de la familia Naprolab, de la línea Natural Hair, es un producto que no es enjuagable, y es, tiene aminoácidos y colágeno, es para dar resistencia y elasticidad al cabello, es un reparador interno, te fortalece la fibra capilar y lo pones después de la ducha, de medios a puntas, o en todo el cabello, la verdad no te lo engrasa, no te lo opaca, es un tratamiento para dejar en el cabello. De la parte de fragancias, y aquí viene lo que les dije al principio, yo no soy como compradora compulsiva de muchas cosas, a mí me gusta tener splash y tener perfumes, pero no soy la loca que tiene los 20 perfumes, y todo se los aplica un día uno, el otro día el otro, no. Encontré en Dollar City los splash de Vicio, Vicio es una marca colombiana, es la submarca de otra marca, pero ya no me acuerdo, de Oval, pero, Oval es como la razón social, pero no, no me acuerdo bien a qué marca está ligada a Vicio, pero es un splash, dice que es la fragancia espiritual, y bien, tiene melocotón y vainilla, a mí no me gusta la vainilla, pero esta fragancia me parece muy rica, creo que me costó 8 mil pesos en Dollar City, y listos, me gusta, las tres fragancias que venden allá, de esta misma línea, me gustan mucho. Hablando de cuidado facial, y de limpieza facial, tengo que decir que sigo con mi favorita, que es Pomis, el agua micelar desmaquillante de Pomis, es excelente, tanto la de rosas, es que tienen varias, la de rosas como esta, que es para todo tipo de piel, esta es con extracto de alga marina y provitamina B5, me gusta muchísimo, y lo que más me gusta es el empaque, esto, esta pompa, que no es sino poner la ruedita de algodón, oprimir y ya, me gusta mucho para, como la primera fase de quitarme el maquillaje, ¿me entienden? Entonces yo estoy súper maquillada, y lo que hago es pasar el agua micelar, una o dos rueditas, y ya, listo. Y luego sí, voy a quitarme todo con agua y jabón. Pues nada, es de mis favoritas, no soy de dejar el agua micelar en el rostro, digan lo que digan las marcas, si usted le pregunta a un dermatólogo, le va a decir que lo mejor es lavar con agua y jabón el rostro. ¿Listo? Hace poco les reseñé este aceite, que es el de Jojoa, me encanta, y es un mega favorito para mí del 2020, es como por siempre lo voy a usar, me imagino yo, al topnare con otros aceites, pero es una maravilla. Por si no han visto la reseña, se las dejo en la caja de información también, y al final de este video les voy a dejar, en una pantallita que aparece por acá, el video para que ustedes solamente pinchen. Ah, ok, y también esta Nivea nocturna, es una crema, pues de hidratación profunda, de renovación celular, para la noche. Yo estoy casada con Nivea, con relación a las cremas, puedo usar otras cremas, bueno, no se ve muy bien, no se detalla, pero básicamente es una crema bastante líquida, no es tan densa como muchas que uno consigue para la noche. Me gusta muchísimo, tiene vitamina B5, me ha ido súper bien con ella, y bien, de mis favoritas de la noche del 2020, súper favorita. Y hablando del tema de primers, primers, creo que mi favorito, o sea, yo uso dos o tres primers diferentes, pero mi favorito definitivamente sí es este, se llama Martini Prep, es de una empresa que se llama Laura Makeup Labs, yo les he hablado ya de esto, Laura, la persona que crea la marca, es una maquilladora colombiana, Martini Prep es un primer de maquillaje, es decir, es un serum que te lo pones en la piel antes del maquillaje, para que te dure muchísimo, y también dependiendo del primer, para hidratar o no hidratar, sencillamente algunos solamente cumplen la función, de extender el tiempo de duración de tu maquillaje. Ok, pues este es mi favorito, porque es un producto hidratante, no es lleno de siliconas, es un líquido, ahí pueden ver, me queda todavía un poquito, pueden ver cómo se mueve, es como una leche, por decirlo así, te lo pones y es completamente refrescante, líquido, con un aroma espectacular, y si ayuda mucho, o en mi caso, ayuda mucho a que el maquillaje me dure más de lo normal. Con relación a maquillaje, tengo que hacer énfasis en esta pestañina, o máscara de pestañas, que es la de Vogue, que se llama Amor a Primera Vista, esto alarga muy lindo mis pestañas, da volumen, no todo el que yo quisiera, o todo el que me gusta, pero sí hace su trabajo muy bien, un poco complicada para retirarla, pero de todas maneras, si me da el efecto que me gusta, no importa con lo que la tenga que retirar. Entonces, esa puede ser favorita para mí de este 2020. Este no lo conseguí en el 2020, por ahí fue en el 2019, ya no lo recuerdo, pero sigue siendo mi favorito, que es el polvo suelto HD de Dolce Vela, me ha servido full, 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 no sólo para mí, sino también para mi papá. En este tiempo del 2020, hemos tenido que hacer grabaciones para el tema iglesia, y pues para nadie es un secreto que, ya sea hombre o mujer, frente a cámara, los brillos exponen, se exponen inmediato, los brillos naturales de la piel, entonces he usado este, tanto en mi piel, como en la de mi papá, y bacanísimo, pero súper increíble. es por el momento el polvo más micro, micro polvo que yo he tenido en uso, sé que hay otros que son mucho más finos en cuanto a textura, y que son mejores, pero no he probado otro, por el momento este es el que yo defiendo, ya se me está acabando, si alguien me quiere hacer un regalo, podría ser este polvo, ¿por qué no? me encanta, ok, con relación a bases, como les dije, yo no soy la que se compra un montón, sobre todo porque las marcas me mandan bastantes cosas, y no quiero como comprar cosas que se queden ahí guardadas, entonces, compro poco, pero de lo que compré, está la base de nylon efecto selfie, con la que me ha ido súper bien, esta la compré en el tono número 3, y le atiné absolutamente bien, creo que lo único negativo, es que las empresas o los sitios que la venden, no tienen un testeador, eso es todo por este video, por estos favoritos y no favoritos, espero que les haya gustado, cuéntenme si alguno de estos que a mí me sirvió, a ustedes no les sirve, solo para saber, para informarme un poco, nos estamos viendo en un próximo video, cuídense mucho, sobre todo, cuiden su corazón, por sobre, por sobre todas las cosas, besos, chao.